Bueno, y la pregunta es sencilla para todo el que me está escuchando. ¿Puede haber ELEC en un país cuando no están los poderes divididos? Cuando existen políticos que tienen el dicta de Miraflores y se reconocen tranquilamente y ellos lo aceptan. ¿Puede haber ELEC libres si los mismos de ellos salen en sus televisoras? Salen haciendo comentarios como Francisco Arias Cárdenas, quien dijo que él estaba afanado, preocupado, porque si movían al régimen del dicta, si lo bajaban de la silla, la gente iba a empezar a recordar todo lo que hicieron. ¿Cómo llevaron a quiebra a un país entero? ¿Cómo pueden haber ELEC libres en un país? Esa es la pregunta y tú me la puedes responder si lo deseas, tú que todo lo sabes, que todo lo comentas. ¿Cómo pueden existir unas ELEC libres si el régimen del dicta se ríe de la ola de trabajadores? Eso sí es una ola de trabajadores, no como las olas que ellos ahora dicen que realmente nunca tuvieron. Siempre fue un juego en las cámaras. ¿Cómo pueden haber ELEC libres de esta manera? Sencillo. Esto se lo decimos nosotros, pero qué bueno es que un ente internacional, qué bueno que un ente fuera de nosotros, se lo recordara de manera internacional y directa. ya que el embajador de Francia al régimen del dicta le dijo pueden haber ELEC con estos políticos que tienen dicta Miraflores en su resguardo, por colocarlo en ese término. Pueden haber ELEC de esta manera. Así lo cuestionó el día 6 de febrero el embajador de Francia en Venezuela, Romain Nadal. Y nosotros le decimos y hacemos la misma pregunta. ¿Pueden haber ELEC en estas circunstancias? ¿Pueden haber ELEC libres, justas, democráticas, con un grupo que se sienta en Miraflores y solo se ríe al ver la necesidad que existe por parte de los trabajadores donde se pasan la misma constitución por el que te conté? Ese que te conté exactamente. ¿Ustedes creen que esto sea posible de esta manera? Vuelvo a lo mismo. Venezuela está cansada y se notan las calles. Venezuela agotada y se nota en el día a día. De este régimen que está cada vez más solo, por supuesto que sí. En una entrevista a un medio, el diplomático le preguntaron acerca de esto. Le dijeron, puede haber ELEC libres cuando uno de los actores está haciendo lo que está haciendo de una manera tan directa, los actores a los que se refería Oscar Echemel es al régimen del dictamira Flores y todo lo que hace y la sancio y los llamados que tiene internacionalmente. En respuesta, el embajador de Francia preguntó, yo creo que todos los actores están pasando por muchas presiones. Pueden haber ELEC con candidatos inhabilitados, pueden haber ELEC con partidos que el dicta controla y cambia y monta a su antojo. Lo particular es que hay partidos rojos, rojitos, que se llamaban chavistas, o sea, se llama chavistas que no es capaz de controlar, pero que interesante, que sí controla partidos de oposición. Ustedes están dando cuenta lo ilógico o lo incomprensible del asunto. Pongo, por ejemplo, el PSB y pongo, por ejemplo, partidos de la oposición que están apoyando al dictamen Miraflores. Tiene poder dentro de los partidos de la oposición, pero no tiene poder dentro de este partido que inició con ellos en algún momento y que ahora les recuerdan que no, señor, no lo estamos apoyando. Y se lo repiten y se lo dejan claro. Estas son preguntas que se hicieron. El señor Chamal. Bueno, entre todos estos políticos no solo hay responsables políticos, hay también miembros de ONG, Javier Tarazona, que no es lo que ellos dicen que es y está allá. Roland Carreño también está allá y tampoco es lo que ellos dicen que es. Todos esos también deben participar de una negociación política y desembocar en acuerdos y gestos políticos que permitan restablecer la confianza entre los actores políticos venezolanos. Vuelvo a esta pregunta. La profesora Elsa Castillo dice que sí se puede salir con ELEC, pero no con las condiciones de ellos. La opositora de 20 Venezuela también la dirigente principal María Corina que sí se puede mientras no sean las condiciones de ellos, pero ¿cómo se les saca a ellos de eso si ellos tienen el control de todo eso? Se dan cuenta que vuelvo a lo mismo familia. Estos señores solo les interesa seguir comiendo de esa misma carne, de ese mismo pollo, de ese mismo pescadito, que es inmensa la cantidad que hay pero no quieren compartirla porque están muy cómodos como están. Salió tranquilamente, no va a haber ningún cambio, no va a haber absolutamente nada. Lo que estén pensando X o otros por allá que se bajen de la nube porque el régimen no va a hacer las cosas en el orden correcto de las cosas. y es por eso que se hace este llamado internacional. ¿Qué está pensando ahorita el mundo todos estos periodistas informantes que los tienen preocupados? Es eso que quiere el dicta Miraflores normalizar incluso un sector del gran país quiere normalizar y eso es lo que tantos senadores están frenando a través de las diferentes leyes en este caso la ley Bolívar. No se puede permitir esto con un régimen como el que se sienta en Miraflores y esto se lo tenía yo que compartir a estas horas del día. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado libertad. Si estás aquí es porque quieres oír la frase del momento, la frase del día. esa frase que te va a ayudar a motivarte más, pero antes me ayudas mucho compartiendo, multiplicando y extendiendo la noticia. Me ayudas mucho con un me gusta, me ayudas mucho dándome un buen comentario, activando la campanita si te estás suscribiendo por primera vez. Y el mensaje es y ahora sé lo que debo hacer, seguir viviendo, respirando, porque mañana volverá a amanecer y quién sabe qué traerá el mundo, la María, qué oportunidades llegarán. Una frase muy bonita donde nos dice si nos cansamos es normal cansarse, es normal sentirse agotado, pero no dejes de buscar tu felicidad, no dejes de buscar el esfuerzo de alcanzar las cosas, no olvides que debes seguir viviendo, respirando cada día más, porque el día siguiente, el amanecer siguiente, no sabes qué nueva historia, qué nueva oportunidad te traerá. Gracias por compartir, gracias por multiplicar y gracias por extender. Un abrazo y hasta una próxima. Gracias por ver el video.